Desde el inicio también se realizaron coordinaciones previas a lo que son las instalaciones, las habilitaciones correspondientes, en la designación de personal, en la parte externa e interna durante el desarrollo de todo el servicio, tanto de seguridad vial como patrullas internas y montada en la parte del monte. Y sí, teniendo en cuenta los turnos, mañana, tarde y noche son alrededor de 40 efectivos por día. Gracias a Dios no tuvimos mayores inconvenientes respecto al tema, sí se marcó mucha presencia en el área vial, sobre todo para la organización del tránsito, para mejorar la cobertura y evitar siniestro.